Vamos a presentar, vamos a dar apertura al cierre artístico del Congreso a cargo de niños, niñas y adolescentes que traen su arte como una herramienta de expresión, como una herramienta de resistencia contando y remando distintas verdades para que las realidades de los barrios más olvidados no sean silenciadas entonces de esta manera traen la voz de los que menos tienen voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video